Tengo que ser quedado solo, no quiso que esperar a la persona La persona eres tú, que no te acabas, en la vida es así, en el mar es igual La persona eres tú, porque me brindas más, yo que usted te sabe, haz de mí en paz La persona eres tú, en mis sueños lo vi, fíjate que es verdad Te encontré por aquí, solo dime que sí, que volvamos a más Yo me engano de ti, te voy a enamorar Me necesito en solo, con tu ausencia, y tu amor te mira diferencial La persona eres tú, haciendo que amar, en la vida es así, en el mar es igual La persona eres tú, porque me brindas más, yo que usted sabe, haz de mí en paz Haz de mí en volver, mi amor Haz de mí en volver, mi amor Haz de mí en volver, mi amor Repíteme esa frase, repíteme esa frase, a toda esta gente hermosa que se encuentra aquí presente Y a todos los sanguinistas, que los han apoyado cada paso que damos, pollito bueno ¿Qué dicen? ¡Salud! 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 Oye, Omar, quiero presentarles la melodía celestial desde que yo pensé en la música, fue hace poquito, no fue después, fue hace tanto, cada vez que me presento a los deseos, siempre le dedico la noche a Dios, a mi padre, a mi hermano y a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a la gloria. Yo quiero escuchar un aplauso a los que creen en el Todopoderoso. Denle, mis hijos, la nota sentimental al Todopoderoso, a Dios, el que nunca falla, el que nos deja respirar, nos deja despertar cada mañana, cada noche, por muy mala que esté la situación hay que darte gracias al Todopoderoso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso por favor con los muchachos!